Chico de Luminati no está jugando a nubes, lo que no empieces ya, men. Antes quita esta vida. Meramente hay una grieta. Ven. Pues tírate para abajo. Manta aquí tirada aquí, mera aquí. ¿Dónde vamos, gente? Mera la acá arriba. Más. Corada, eh. Ay, Dios. Me ha parecido. No. ahora ven aquí en la granada y y vida 20 50 para ti para que a mí no puede ser un chico darle para que coge esto me envíe a dios no hay muy pacífico de morita por temor y está la granada y está el 50 de el 50 toma las balas para mí Come manzanas de esas Chiqui cuando estemos en una guerra Tú tratas de matar a uno Y yo voy a tratar de matar a la otra Montaje más Vamos a tratar de matar a la otra Maraquí hay uno acá atrás. ¿Lo ve? Ahí me vi. Dale, dale, tiene que venir, dale que todo lo quiera, tiene que venir. Yo lo he quitado toda la vida, yo lo he metido con la knife. Tiene que venir, déjalo, 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 déjalo. Yo le he quitado toda la vida, yo le he metido con la knife. Vate, cógelo si tú lo quieres, yo no lo quiero. Si lo coge, te va a quitar toda la vida, tú te mueres, yo no. A ver, le metí un clasar naipazo, loco. Claro, si le metí un clasar naipazo. Le quité toda la vida y con la ráfaga le quité 33. Aquí, gente. Encárgate del otro, vente. Encárgate del otro, vente. Le metí. Pero nadie le mete más duro que pucho. Entendido. Papi, dime tú quién le mete más duro que yo en este juego. Papi. ¿Qué? Che, pero yo le metía más. Porque si es verdad que fuera duro, ¿por qué no me mato ahí? ¿Verdad? No te voy a mentir, papi. Se me hace difícil, oíste. Pero papi, yo le meto más duro que él, mil veces. Sí. Estoy un duro, man. Ay, yo no lo quiero. No, también naipazo. Tú puedes también naipazo. Ahí, ahí, ahí. Mala que hay cuatro minutos si los quiero. Yo me llevo para no saber nada. E tal, pues... Lo compré, reflet, preste,etas su chica.... Ahí está, mira, ch bancos, juegas muy llen. Sólo va leer más dir adapting. ¿Tú lo respицamos? No, no sé, no. Aquí estás according a la nariz. Hay dolor, bean bancos. Ahí está el cuchaje. Y si es, 씨가 abre. O sea, más allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.